Carbonero, no importa dónde juegue, voy a todos lados. Los caros visitantes, voy descontrolados. Carbonero, ponga huevos que ganamos. Vamos a goles, no le dejo alentar. Para ser campeón, voy a que ganar. Carbonero, no importa dónde juegue, voy a todos lados. Los caros visitantes, voy descontrolados. Carbonero, ponga huevos que ganamos. Vamos a goles, no le dejo alentar. Para ser campeón, voy a que ganar. Carbonero, no importa dónde juegue, voy a todos lados. Los caros visitantes, voy descontrolados. Carbonero, no importa dónde juegue, voy descontrolados. Para ser campeón, voy a que ganar. Carbonero, no importa dónde juegue, voy a todos lados. Carbonero, no importa dónde juegue, voy descontrolados. Carbonero, no importa dónde juegue, voy a todos lados. Para ser campeón, voy a que ganar. Carbonero, no importa dónde juegue, voy a todos lados. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!